Queridos amigos, pues seguimos aquí saludando a todas las personas que nos ven en nuestros diferentes horarios. Seguimos con dos buenos camaradas de Conjunto Agua Azul. ¿Cómo se llama usted, compañero? Bueno, mi nombre es José Reyes, soy saxofonista del Conjunto Agua Azul. Don José, ¿cuántos años en el grupo? ¿Qué bonitas experiencias ya lleva en tantas y tantas partes que han visitado? Uh, bastantísimas. No terminaríamos ahorita, si me acabo. Bueno, yo tengo ya 16 años con la agrupación, ya es un buen tiempecillo y ojalá cumpliéndonos más. Vamos hasta la fecha muy bien, compañeros, nos hemos llevado muy bien y ojalá que se siga con la bendición de Dios. Y bueno, pues muy emocionado porque estamos produciendo el nuevo disco que esperamos y sea del agrado de todo el público como siempre lo ha sido. Conjunto Agua Azul, pues queremos decir que estamos en uno de los estudios más destacados, importantes, prominentes de aquí de la ciudad de Los Ángeles. A ver si lo pronuncio bien, Dagam, Dagam Studios, del señor Guevara, nuestro camarada de muchos años. Y usted, compañero, ¿cómo se llama? Mi nombre es Noe González, soy el acuarionista y tecladista del Conjunto Agua Azul y bien contento. Fíjate, estamos ahorita en plena producción de lo más reciente del Conjunto Agua Azul, el cual nos da bastante gusto porque estamos viendo una experiencia tan bonita, tan padre. Y también darle por ahí las gracias a los compositores que nos dieron sus temas. Vienen temas por ahí de Jimena Muñoz, de Adrián Pera Agustino, de Luis Monroy, de Edgar Cortázar y de mi compañero por aquí, Rafael Guevara, un productor a todo dar. Y por supuesto, del señor Marcantón de Salís, viene otro tema ahí en la producción. Estamos trabajando bien contentos para toda la gente que espere lo más reciente del Conjunto Agua Azul. Conjunto Agua Azul, un grupo importantísimo mexicano. Pues ellos, ¿cuántos éxitos no han tenido en tantos estados como Nuevo México, Arizona, Texas, el estado de Luisiana, Georgia, por Florida también se han paseado muchas veces, Chicago. ¿Qué no han visitado estos muchachos? Hasta la alberca han ido a dar un día, ¿verdad? Ahí los anduvimos aventando a la alberca un día. A las cinco de la mañana. Unos se aventaron y otros se murieron ahí casi ahogados. Sí, de hecho fue una experiencia muy bonita. Esa vez recuerdo, no se me puede olvidar porque hacía un frillazo, pero frillazo a las cinco de la mañana. Imagínate aventarnos del trampolín a las albercas olímpicas y se sentía como de repente así. Pero bueno, fue una experiencia tan bonita que no la podemos olvidar. Pues maestros, amigos, compañeros, a toda la gente, a la gente de la música, que tengan mucho, mucho horas y que expectativa con respecto a este nuevo disco porque será una cosa de calidad con ese gran productor, el señor Guevara, que seguramente los va a proyectar hasta el Grammy y un poquito más para allá. Continuamos aquí con este grupazo que es el conjunto Agua Azul. Colón! Paso! Gracias.